Abandonaron la delegación varios de los 140 jóvenes cubanos que llegaron el pasado lunes al aeropuerto de Madrid para participar en la Jornada Mundial de la Juventud Católica de Lisboa, Portugal. La Conferencia Episcopal Cubana pagó 2.000 euros por persona para inscribir a más de 250 participantes de la isla en el evento. Antes de abandonar la isla, varios de los jóvenes fueron interrogados por la seguridad del Estado en el Aeropuerto Internacional José Martín de La Habana y fueron advertidos allí de que su comportamiento en Europa debía ser correcto.